Escuche atentamente a Davidon19 y evite a ESPORTINIGAN Y el señor DES, ¿vale? Pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera Vale, vamos con la marquesina, la vamos a completar Pero antes que nada vamos a ver con lo que, vamos, los POTM ya confirmados y filtrados Vamos allá, con los jugadores del mes, chicos Empezamos por esta cartaza que me parece que no se está hablando mucho Y es muy interesante, que es el señor GAPO, chicos Vaya cartaza se le puede llegar a quedar, ¿eh? Obviamente esto es predicción, ¿eh? Solamente hay una carta confirmada que yo creo que está errónea, pero bueno, ahora miraremos GAPO, chicos, POTM de la Liga Holandesa de septiembre 92 de Rimo la han puesto aquí Puede ser muy buena carta, la verdad Vale, vamos con la confirmada, chicos Con la que se ve en la miniatura del vídeo Que es el señor PD Valverde No tiene sentido, la verdad 86, igual que Leaf, las mismas stats Lo que sí medio centro, obviamente eso cambia Pero yo creo que esto está mal, tío Debería tener 87 de media, un poco más que Leaf, ¿no? Que sea diferente Pero bueno, si lo hacen así, yo te lo firmo, ¿eh? Prefiero que sea la carta MC que extremo derecho Muchísimo mejor, ¿no? Obviamente, el extremo derecho, ¿qué va a pasar? Bajará de precio El Leaf bajará Así que nada, ahí está Valverde, chicos Confirmado como el jugador del mes de septiembre Vamos con el siguiente que sería el de la Liga italiana Que es el señor Kim Minjae Yo quería que fuera Teo Hernández Pero finalmente no ha sido Así que es Kim Minjae del Nápoles Y es una carta también muy interesante Por ese ritmo que tiene, buen central Así que para hacer Kim Minjao, Simen y compañía Me gusta mucho, ¿vale? Y ya la última que sería Rashford Que se estaba hablando que podría salir hoy Pero no No ha salido hoy Y a lo mejor lo meten mañana O pasado, ¿vale? El que sí que está diciendo que puede ser el domingo Es Valverde, ¿vale? Bueno, pues ahí está, chicos Rashford Ganador de la Premier League, ¿vale? Muy tocho también Y bueno, ya después de ver todas las filtraciones De estos POTM Vamos a ver con la marquesina A ver qué nos sale, chicos Venga Vamos con el primer partido El primero es Oporto Braga ¿Vale? Nos piden, como veis Mínimo uno de Portugal Luego cinco de la mía liga como máximo Un único como mínimo Tres platas mínimo Y química total catorce Yo, como veis, he tirado por lo que viene siendo alemanes Y luego he hecho también un poquito de liga portuguesa, ¿vale? Pero principalmente alemanes y Bundesliga Os pongo a los jugadores, pues si los queréis Tenemos aquí a André Moreira Tenemos a Lainer Querer Koch Héctor Yuri Medeiros Grujic Alidou Villada Stockkinger Y el señor Gonzalo Ramos, ¿vale? Así que venga Los enviamos, chicos Primera plantilla Sobre de tres jugadores solo comunes Uf, qué flojo, ¿no? Esperemos que las demás sobres sí que haya cosas Pucha, la verdad Vale, vamos con el siguiente, venga Sevilla Atlético de Madrid Aquí nos piden Como veis ahí Pero tira para atrás Se ha puesto mi plantilla El bug este siempre sigue pasando ¿Tú te imaginas que un día entrego mi plantilla? La liamos La liamos Que me hagas eso, por Dios Vale, a ver ahora Ahora sí Nos piden dos españoles como mínimos Tres de un culo como mínimo Yo he puesto del Atlético de Bilbao, ¿vale? Tres jugadores Dos únicos mínimo Calidad mínimo plata Aunque yo he puesto oro Que lo veo mucho mejor Porque los platos hay algunos que se le van a la pinza Y los ponen súper caros Y química total 18 ¿Qué me he hecho? Españoles Full españita, chicos En portería David Raya Diego Llorente Vivian Germán Portu Oscar Ander Herrera Brian Hill Brahim Jorge Molina Sanced Y ya estaría, ¿vale? Así que venga Lo entregamos Tases 11 españoles Y súper fácil Sobre de jugadores Electro Veremos a ver si sale algo Penúltima plantilla Inter-Roma Nos piden O uno del Inter O uno de la Roma Otra vez la bugueada, tío Pero por favor Cada vez que meta la plantilla va a pasar Vale, lo dicho Uno del Inter o de la Roma También nos piden lo siguiente Nos piden Que haya dos italianos ¿Vale? Tres club como mínimo Haya tres únicos Y valoración 72 Química 22 Pues si te lo haces con oros La química La valoración la tienes ¿Qué me he hecho yo? Una serie Hay alguno que no está en su posición Pero una serie, chicos Vale Tenemos aquí a Dragowski Darmian Caldara Milenkovic Marusic Bacayoko De Ketaleere Akpa Akpro Fratesi Y De Frel ¿Vale? Y el señor Origi Allí arriba Pues ya está, chicos Lo entregamos, venga Sobre mezcla de oro premium De jugadores premium, perdón Y ahora sí, último sobre de las marquesinas Vamos a ver Manchester City Contra Manchester United A lo mejor algunas de estas cartas del City United Han subido de precio ¿Vale? Así que habrá que ir a lo más barato Yo, por ejemplo, he puesto el portero del United Que está tirado Vale, ya sí Nos piden, aparte de eso Nos piden dos de la Premier como mínimo Cinco de un club como máximo Tres jugadores únicos Y 75 de valoración química 26 Pues muy fácil Te haces una Premier y arreglado Una Premier y ya está, chicos Como veis, el portero Dubravka Libramento Geji Chaloba Mikolenko Skip Kuro Kugues Adams Olisse Y Edward ¿Vale? Así que ya está, chavales Súper fácil Tirado Venga Sobre a jugadores electro Y en total nos van a dar en conjunto ¿Qué nos van a dar en conjunto, chicos? A ver Sobre mezcla jugadores únicos Vamos a ver si sale algo, chavales A ver si suelta Venga Vamos con el primero Que es el más flojito El de tres comunes Bueno, es que ese me da hasta risa abrirlo A ver que no sale aquí Es que este me da igual Es que el salto, tío O sea, es que este el salto Sabal y mira, todos repetidos Ahí está Vale, vamos ahora con Electro Vamos a abrir Sí, vamos a abrir este Venga Ojo que se enciende Cuidado MCD Ah, Huffberg Uf A ver Más repetidos, eh Madre mía Vale, vamos ahora con Sobre mezcla jodores premium Este flojete yo creo que es sobre Efectivamente Efectivamente Uuuu Pues para ser flojito no está mal, ¿no? Pero bueno Y este Ralford que ha aparecido aquí Pues Sinceramente Se vende Lo voy a vender Lo voy a vender Es muy buena carta, sí Pero lo vendo Hostias Oye, ya salió rentable las marquesinas Increíble Vale Sobre a jugadores top Electro Ojo que se tiene también Lo que pasa aquí Alemanes CD Memphis De Pai Oye Están saliendo rentables las marquesinas Por primera vez Desde hace mucho tiempo, eh Cuidado con esto De Pai ¿Cuánto vale De Pai ahora? 21.000 Se vende también Pues voy a vender, tío Vale, último sobre Último sobre Pero vamos, yo ya me voy Y vamos Sobrao ya Con lo que ha salido, tío Nada, aquí ya no se enciende Oye, ni tan mal, eh Ni tan mal A ver quién era, francés Coliso Bueno Y este es decir Que seguramente que Bueno, no creo que esté muy caro Pero lo piden la marquesina, ¿vale? Así que nada, chavos Dejamos por aquí este vídeo Mañana ya sabéis que tenemos el evento de los One to Watch Así que habrá cositas Y lo dejamos por aquí Si os gusta dejar un likeazo Suscribiros Activa la campanita Para no perder más vídeos Y nos vemos en la próxima, chavales Adiós